Soy aquí una representante de toda la gente que conmigo trabajó, todas las equipes. Yo soy la persona que está frente de la cámara, pero sin los otros, un actor, un director, un productor, no hace nada. Siempre somos nosotros los actores, los que están estampados en los postes de cine, que ganan las glorias. Por eso yo no hablo español, tú sabes, ¿no? ¿Saben todos? Es un esfuerzo muy grande para mí. Si no me entienden, puedo hablar portugués. Pero tú no vas a comprender también, que para de flertar conmigo. Está me enamorando de sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!